No te vamos a hablar hoy sobre los ecosistemas, pero ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos y los no vivos del ambiente. Recuerden que esos son los que nos ofrecen la naturaleza. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema que tiene que estar balanceado, porque imagínense que no tuviéramos los factores bióticos, no podemos vivir sin los factores bióticos, pero tampoco no podemos vivir sin los factores abióticos, entonces eso hace que haya un equilibrio en el ecosistema.